El intendente de la localidad de La Cocha, Leopoldo Rodríguez, se reunió con los docentes y también con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica de la Ciudad de La Cocha. En esta oportunidad fue para supervisar los trabajos que se están realizando, que se están llevando adelante en esta institución educativa, como son la construcción de las garitas de espera para los servicios de colectivo. Este proyecto nace a partir de un convenio firmado hace un tiempo atrás de prácticas profesionalizantes y lo firmaron el municipio de la Ciudad de La Cocha, el Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán y la Escuela Técnica de la Ciudad de La Cocha. Los alumnos, con el acompañamiento de los docentes, llevan adelante este proyecto desde el diseño, los cálculos, la ejecución y el municipio va a disponer para que este proyecto sea adelante de proveer de todos los materiales necesarios para que se puedan materializar este proyecto de profesionalización profesionalizante que es entre el municipio, el Ministerio de Educación y la Escuela Técnica de la Ciudad de La Cocha.